Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar que hemos llamado Evolución de aplicaciones Oracle Forms a versiones 11G y en el que nuestra compañera Mariana Contardi nos va a hacer una demostración práctica de cómo la herramienta PitchCon, fabricada por nuestro partner Pitch, ayuda a las empresas que tienen aplicaciones en Oracle Forms y Reports en versiones antiguas evolucionarlas a versiones más modernas o incluso pasar a otras tecnologías, a otros paradigmas como ADF o Apex. Por mi parte, disculpad que no me haya presentado todavía, me llamo Manuel Delgado, soy responsable de Marketing y Comunicación en Ate Sistemas y voy a actuar de moderador en este webinar, lo que significa que durante la exposición de Mariana cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que tengáis podéis hacerme una llegar a través del panel Questions que veréis en vuestra aplicación de GoToMeeting y yo lo que haré será clasificar y ordenar esas preguntas para luego pasárselas a Mariana al final de su exposición y que pueda contestarlas en la parte final de este webinar. Si me permitís, antes de dar paso a Mariana, voy para todos aquellos que no conozcáis Ate Sistemas en profundidad, voy a aprovechar para contaros muy brevemente quiénes somos. Somos una empresa de consultoría, servicios IT y de servicio de software, así es como definimos nuestra actividad principal, que lleva en el mercado desde 1994. Somos ya más de 450 profesionales, afortunadamente estamos creciendo, crecemos incluso en esta época de crisis tan complicada. El año 2011 lo cerramos con un crecimiento en facturación y en plantilla superior al 30%, lo cual nos hace estar realmente muy orgullosos. Y tenemos la previsión de acabar este año 2012 también con un crecimiento importante, de hecho ya ese crecimiento se ha demostrado en la cifra de facturación interanual, que ha pasado a 19,2 millones de euros, comparado con 17,5 con el que cerramos el año 2011, por lo cual somos optimistas de mantener esta escena del crecimiento también en 2012. Creemos que este crecimiento lo conseguimos gracias a la magnífica gente que trabaja en AT-Sistemas y a las ganas que tenemos de hacer las cosas bien, por decirlo de alguna forma, que en el mercado se está reconociendo. Prestamos servicios desde nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Cádiz, aunque en realidad prestamos servicios por toda la geografía española, y obviamente somos partners de Oracle, la empresa alrededor de la cual gira el webinar de hoy, desde luego, de PITS, también fundamental en el webinar de hoy, y de muchos otros grandes fabricantes de software como IBM, Microsoft, Atlassian, Alfresco, no sé, innumerables realmente. Podéis seguirnos, desde luego, podéis estar al tanto de nuestra actividad, en atsistemas.com, nuestra web, y desde luego también en otras ubicaciones en Internet, en las redes sociales Twitter, en Facebook, en LinkedIn, podéis encontrarnos fácilmente en cualquier sitio, simplemente si buscáis AT-Sistemas. Bien, yo no quiero robar mucho más tiempo, solamente, si me permitís, presentaros muy brevemente también a Mariana, Mariana Contardi, es quien va a llevar la batuta de este webinar hoy, es jefa de proyecto y consultora preventa en AT-Sistemas, especializada en tecnología Oracle, y muy concretamente en todo lo relacionado con la evolución de Oracle Forms a tecnologías como ADF, etc., que es justamente lo que hoy nos interesa. Mariana lleva ya más de 15 años en el sector de la informática, antes de trabajar en AT-Sistemas estuvo en Nacio Teles, Oracle, entre otros sitios, y, bueno, pues acumula una importante experiencia en todas estas tecnologías que nos ocupan hoy. Por mi parte, no quiero robaros más tiempo, voy a pasarle el control del webinar a Mariana, podéis ver la pantalla que, bueno, pues titubea, digamos, durante unos segundos mientras de paso el control, y poco más, como os decía al principio, por favor, idme enviando las preguntas a través del panel questions para que ellos las transmita a Mariana al final del webinar. Muchas gracias por estar ahí, y nada, Mariana, todo lo tuyo. Muchas gracias, Manuel, buenos días a todos. Bueno, un poco como comentaba Manuel, hoy lo que vamos a ver es de forma práctica lo que la herramienta PITS nos proporciona. Nos van, digamos, es mostrar distintas alternativas a la hora de hacer una migración que es hacer una migración práctica de una aplicación muy pequeñita, pero bueno, para ver los distintos pasos que hay que seguir y las posibilidades que nos proporciona la herramienta, de una aplicación Oracle Forms AC a 11G. Y luego veremos un poco el asistente de migración de ADF y Apex. Para los que, bueno, hace un tiempo se hizo un webinar de PITS, un poco hablando en general de la herramienta y demás, pero bueno, para aquellos que no asistieron, de todas maneras lo pueden escuchar y ver en nuestra web, PITS es una solución para empresas que justamente desean evolucionar sus aplicaciones Oracle Forms, que llevan mucho tiempo, a la última versión de Forms, o bueno, como comentamos, una arquitectura SOA, ADF o Apex. Es una herramienta que me permite agilizar y simplificar muchísimo estos proyectos de migración. Y PITS, bueno, nos recomienda, antes de ir directamente a la migración como tal, hacia Forms, ADF, Apex, o incluso a una plataforma SOA, el llevar un proceso de modernización que consiste en cuatro etapas. El análisis de nuestra aplicación, el análisis de código muerto, esto es, bueno, ver todos aquellos objetos que se van heredando a lo largo de los años, bueno, el desarrollador muchas veces lo que hace es ir copiando y pegando formulario tras formulario, y bueno, se va arrastrando mucha lógica y muchos objetos que luego, a la larga, no se van a utilizar. Entonces, hacer este análisis de objetos en desuso, hacer un análisis de redundancia de código para poder centralizar la lógica en un único punto y hacer la transferencia de la lógica de negocio a base de datos. Esto lo cuento así un poquito por encima, porque en un webinar posterior que haremos próximamente, hablaremos más en detalle de este proceso. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a la demo como tal. Comentarles que PITS, bueno, trabaja con un repositorio, en este repositorio es donde se cargan todos los objetos de nuestra aplicación, ya sea los objetos de base de datos, tiene que ser sobre el esquema sobre el que compila la aplicación. Aquí yo tengo cargados todos los objetos que están en este esquema, desde paquetes, procedimientos, tablas, vistas, etc. Y por otro lado, tengo que tener cargados todos los objetos como tales de la aplicación, desde módulos, menús, librerías, PLSQL, de objetos, etc. Una vez que tengo cargados todos estos objetos, tendríamos que hacer este proceso de análisis que les comentaba, pero hoy, a modo práctico, vamos a hacer la migración como tal, haciendo de cuenta que ese proceso de limpieza, análisis de dependencias y demás, ya lo hemos hecho. Entonces, para hacer la migración como tal, hay un módulo que es el de Development, donde tengo distintas funcionalidades. Voy a empezar por el punto de proyectos, porque para contarles que PITS me proporciona distintos tipos de proyectos para hacer análisis, para hacer cambio de minúsculas, para hacer transformaciones de multilinguaje, para transformar toda la problemática de la invocación de reports. Y tiene muchísimos otros proyectos, como podemos ver aquí, me proporciona todo este tipo de proyectos. Pero también yo puedo crear mi propio proyecto de migración. Que ahí es lo que hoy quiero hacer hincapié, porque esto es lo que nos va a permitir poder hacer la migración de las aplicaciones de una forma muy ágil y rápida. Porque lo normal es que el proceso de migración, dependiendo la cantidad de formularios y la magnitud de nuestra aplicación, lleve un tiempo bastante prolongado, en el sentido de que tienen que estar conviviendo las dos versiones. Supongamos que tenemos nuestra aplicación en Form 6C, la queremos pasar a un CG, pues hay un tiempo de convivencia de ambas versiones hasta que el usuario se acostumbra a la nueva versión, hasta que se pueden ir haciendo todos los cambios y demás. Y muchas veces se tiene que seguir tocando la aplicación en 6C y se tiene que volver a remigrar. Al utilizar estos proyectos, que dentro de los proyectos hay templates con cada uno de los reemplazos de código o de agregar distintos tipos de objetos, etc. es simplemente ejecutar ese proyecto nuevamente una vez que queremos reemigrar la aplicación. Entonces, el primer paso va a ser crear nuestro proyecto. Voy a crear un proyecto que se llame Mariana. Lo tengo aquí creado y vacío. Una vez que tengo ese proyecto, tenemos una opción muy importante que es la de Search and Replace Code, que aquí yo puedo hacer búsquedas individuales de funciones, sentencias, built-ins, etc. Y también tengo la opción de buscar texto múltiple. Con esto del texto múltiple, PIT ya viene con ciertos ficheros con lista de funciones y de funcionalidades obsoletas en las distintas versiones. Pero yo también me puedo crear mis ficheros de texto con la lista de, por ejemplo, nombres de procedimientos o funciones que yo sé que tengo creadas en distintas librerías o paquetes y demás, para ver dónde se utilizan y dónde no. En este caso vamos a utilizar los que vienen con PITS, el Critical Functions, por ejemplo, que lo que vamos a estar buscando es este tipo de funcionalidades, que no es que dejan de funcionar en la versión 10G o 11G, sino que hay que analizar cómo lo podemos implementar. Si lo queremos dejar tal cual, se ejecutaría en la capa del servidor de aplicaciones. En cambio, si queremos que se siga ejecutando en la capa cliente, como estábamos acostumbrados en una aplicación cliente-servidor, pues tendríamos que implementar la librería web útil, por ejemplo, para hacer las transformaciones de código y agregar las librerías y componentes necesarios para que esta funcionalidad siga llevándose a cabo del lado cliente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez que tenemos cargada la lista de funciones, es hacer la búsqueda en toda la aplicación. Y PITS lo que me va a hacer es un resumen. En este caso me dice que en el form 6C hemos encontrado el getFileName, hemos encontrado un host, por ejemplo, podemos editar el código y ver exactamente dónde se está haciendo y cómo. Hemos encontrado text.io. Hemos encontrado text.io. ¿Qué más? Tenemos por aquí, tenemos OLED2, para hacer invocaciones al Word, al Excel. Todo esto en el mismo formulario de Mosei. Sí, y en el último apartadito tenemos un run product que se está haciendo sobre el módulo empleados dentro del procedimiento lanzar informe. Yo esta información la podría visualizar en forma de árbol, por ejemplo. Me dice exactamente dentro de qué módulo he encontrado determinada funcionalidad, en qué línea, en qué posición, etcétera, etcétera. Yo esto podría pasarlo a un fichero de texto, a formato PDF, HTML, etcétera. Entonces, cuando yo salgo de esta pantalla, aquí en el resumen de la lista que yo he cargado, me muestra cuántas ocurrencias de cada una de estas funciones ha encontrado a lo largo de la aplicación. ¿Vale? Yo ya teniendo esto, les quiero mostrar dos formas de trabajar con Pits. Hay más, pero para que vean que hay distintas opciones. Ya sabiendo que tenemos, por ejemplo, el GetFindName, el Host, el ReadImageFile, el OL2, el Texio, que son funciones que son susceptibles a ser transformadas con la web útil, hagamos de cuenta que luego de haber hablado internamente en nuestra empresa, hemos llegado a la conclusión de que queremos que se ejecute en el cliente. Lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a ir generándonos los templates para hacer las transformaciones de código. Entonces, vamos a decir que el Texio, yo lo quiero transformar a ClientTexio. voy a guardarlo como un template. El ReadImageFile que teníamos por ahí, lo vamos a reemplazar por un ClientImageFile. ReadImageFile. Nos vamos a grabar nuestro template para esto también. Luego teníamos un GetFindName. y nos vamos generando cada uno de los templates con estas funcionalidades. Ahora, cuando lo asignemos al proyecto, vamos a ver cómo nos va generando cada uno de estos templates. Teníamos también el Host, que lo tenemos que transformar por ClientHost. nos generamos el template también. Y por último, teníamos la funcionalidad de OLEDOS para el tratamiento de Word y Excel. Y nos generamos también nuestro template de OLEDOS. En este punto, lo que podemos decir es, bueno, vamos a... Aquí tenemos todos los templates que vienen generados por Pits, pero también me han quedado grabados los templates que yo he generado ahora. Tenemos que buscar el... Tenemos por aquí el MarkHost, MarkGetFileName, el OLEDOS, el ReadImageFile y el Texio. Entonces, le vamos a decir que lo queremos guardar en un proyecto. En este caso, Mariana, que era el que habíamos creado anteriormente. Podemos seguir haciendo algunas búsquedas, por ejemplo, de... Vamos a cargar funcionalidad obsoleta de la 9i. Aquí me está buscando temas de... Más que nada de tratamiento de menú, DisableItem, EnableItem, bueno, opciones y parámetros a la hora de trabajar con menús. Entonces, vamos a hacer la búsqueda. Ahora me está buscando todas estas funciones en toda la aplicación. Me ha encontrado simplemente en el módulo principal. Aquí, una cosa que no he comentado, está habilitado solamente la pestaña Forms porque ha encontrado funcionalidad solamente a nivel de módulo. Pero también, si hubiera encontrado en una librería, en algún objeto de base de datos, etcétera, etcétera, pues me habilitaría las pestañas y me mostraría exactamente dónde ha encontrado la función que estoy buscando. En este caso, lo he encontrado en el módulo principal. Como antes, podemos editar el código. Vemos que está haciendo un DisableItem con el nombre de menú y la opción del ítem de menú. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento de generar un template. Pero, en esta oportunidad, el DisableItem lo tenemos que reemplazar por una función, el SetMenuItemProperty, que tiene más argumentos que la función DisableItem. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, lo vamos a transformar por una sentencia con parámetros, customizada, y vamos a decir, en la parte de arriba tratamos la función original, en este caso, el DisableItem. Y en la parte de abajo, tratamos la función con la que vamos a reemplazar este DisableItem. Entonces, decimos, ¿cuántos argumentos tiene mi función? Tiene dos. Le voy a decir que el argumento uno, en principio, simplemente que es not null, y el argumento dos también es not null. Ahora, ¿con qué lo voy a reemplazar? Bueno, aquí reemplazo con el nombre de la función en cuestión. SetMenuItemProperty. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Tres. Entonces, ahora empiezo a hacer los reemplazos. Yo sé que el argumento dos del SetMenuItemProperty es la propiedad en Ablet. Grabamos, y aquí abajo vemos que ya está haciendo los reemplazos. El argumento tres es decirle si esa propiedad es verdadero o falso. En este caso, como estábamos haciendo un DisableItem, le vamos a decir que que sea la propiedad de falso. Ya me hace el reemplazo. Entonces, lo único que me queda es reemplazar el argumento uno, que va a ser el SetMenuItemProperty, lo que pone en el argumento uno de su función es el menú.item de menú. Entonces, este argumento uno es el de DisableItem. En el DisableItem, en el argumento uno era el nombre del menú. Entonces, lo que tengo que hacer es concatenar a este argumento uno el argumento dos de la función DisableItem, que era el ítem de menú. Entonces, le voy a decir que me concatene el argumento uno con el argumento dos. Grabo, y entonces, aquí abajo veo que el reemplazo que va a hacer cuando encuentre un DisableItem es SetMenuItemProperty con el argumento uno concatenado el argumento dos, la propiedad de nable, PropertyFalse. También tengo opción de agregar comentarios. Por ejemplo, yo podría decir función comentada por pitch. ¿Vale? Salgo de aquí y lo que voy a hacer es grabar el template. Ahora, lo agregamos al proyecto. lo agregamos al proyecto Mariana y ahora, si nos vamos a la parte de proyectos, vamos a ver que en Mariana me ha agregado los diferentes templates que yo fui generando. Por ejemplo, en este caso, este template, ¿qué va a hacer? Cuando encuentre un GetFileName, me lo va a reemplazar por ClientGetFileName. Cuando encuentre un Host, por el ClientHost. cuando encuentre el DisableItem, me lo va a reemplazar por esto. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es voy a trabajar la parte de la web útil de una forma, luego voy a volver los cambios para atrás para ver qué se puede hacer de otra manera. Primero, lo que tengo que hacer es agregar en el repositorio, porque yo lo único que tengo son las librerías propias de mi aplicación, de mi aplicación 6i. Lo que tengo que hacer es agregar la web útil al repositorio, para que Pits sepa dónde encontrar esta librería a la hora que yo le diga tengo que adjuntar la librería al módulo. Y ya que estamos aquí vamos a aprovechar a agregar, bueno, creo que la web útil OLB la tengo cargada. Esto lleva un ratitín. La OLB de la web útil está cargada. Perfecto. Entonces, me voy a la parte de proyectos. Entonces, lo primero que voy a hacer es decir, bueno, voy a ejecutar el proyecto Mariana para hacer los reemplazos de código. Entonces, selecciono el proyecto, doy run task, y aquí lo que me está diciendo es que, bueno, como he adjuntado la librería a PLSQL antes de tiempo, me ha hecho todos estos reemplazos y ha reemplazado también la librería. Pero lo que podemos hacer y de paso ya ven cómo poder volver atrás un cambio, esto es el directo, vamos a volver a cargar la librería tal cual estaba originalmente. Pero, también podemos ver cómo ha trabajado sobre el formulario en cuestión. Ahora, cuando termine de volver a cargar la web útil como está originalmente, les mostraré cómo ha quedado el formulario donde habíamos encontrado toda esta funcionalidad susceptible a ser modificada con la web útil, que era el demo 6C. En el demo 6C vemos que a nivel de procedimientos que era donde tenía la funcionalidad a cambiar, bueno, me ha puesto una U de modificado, de update, y me dice que ha modificado código. Ahora, lo que yo tengo que hacer es adjuntar la librería PLSQL, agregar el grupo de objetos de la web útil también. Entonces, lo vamos a hacer de una forma, que es cargando un proyecto que ya viene en Pits, que es el de web útil, así ven cómo se cargan los proyectos en la herramienta, ha cargado el proyecto, y dentro de este proyecto ¿qué tiene Pits? Bueno, un template que lo que me agrega es un parámetro, otro template que me agrega el grupo de objetos como tal de la web útil y el último template me adjunta la librería PLSQL web útil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con un pool. Lo que yo tengo generado es un fichero con la funcionalidad que habíamos encontrado de la web útil en esta aplicación, que son estas cinco funciones. Yo al hacer la búsqueda puedo generar un pool. En este caso estamos trabajando con una aplicación muy simple que tiene solo un módulo, pero saber que esto lo podríamos haber encontrado en una cierta cantidad de módulos dentro de mi aplicación y lo interesante es que yo puedo generarme pools de trabajo, es decir, como bolsas de formularios que cumplen con determinada funcionalidad. Me voy a generar este pool que se llama web útil 2, lo vamos a activar, ejecutamos el pool, ¿vale? Vemos que tenemos este módulo y entonces cuando me voy a la parte de proyectos lo que voy a hacer es habilitar este pool, es decir, yo voy a ejecutar un proyecto pero sobre un pool, sobre un grupo determinado de módulos, no sobre toda la aplicación. Entonces lo que hago es habilitar el pool, en este caso vamos a elegir el web útil 2 que era el que hemos creado recién y le vamos a decir que este proyecto web útil lo ejecute contra el pool que hemos seleccionado. Entonces aquí ¿qué me está diciendo? Reemplazos no ha hecho porque este proyecto no hace reemplazos de código, ya lo hicimos con nuestro propio proyecto Mariana. Lo que ha hecho es referenciarme tres objetos. Si yo ahora me voy al repositorio voy a ver que en este formulario ¿qué ha hecho? Me ha agregado la librería web útil, me ha agregado el grupo de objetos web útil, el parámetro y bueno, y tenemos los reemplazos de antes. Yo este formulario voy a volver los cambios atrás. Esto, que sepan, el repositorio es esta parte de aquí. Yo mientras lo tenga en esta zona son cambios que yo puedo volver atrás todas las veces que yo quiera. Cuando yo quiero ya definitivo volcar los cambios para mi aplicación y ejecutar, generar los FMX, etcétera, seleccionaría esta opción de Update Selected Modules, Run Task y estos cambios me volcarían a esta parte del repositorio. ¿Vale? En este caso vamos a volver a cargar el formulario original para que vean que se puede agregar librerías de objetos de forma manual, no solo con los proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al módulo de Development, hay una función o un apartado que es el Copy Reference Objects. Yo aquí lo que puedo hacer es, bueno, puedo copiar, referenciar, puedo borrar objetos. Esta pantalla me permite estar jugando con todos los objetos de la aplicación. Voy a referenciar la librería PLSQL de la web útil. Aquí ya me está diciendo que es una librería de PLSQL, el nombre y demás. Y aquí yo puedo elegir si lo quiero hacer sobre todos los módulos de la aplicación, sobre uno en particular o también podría habilitar el pool como hice hace un momento. Ahora lo vamos a hacer como es un solo módulo, lo vamos a hacer de esta forma para que vean que hay otras formas de trabajarlo. Selecciono el módulo en cuestión, ejecuto la tarea y aquí me está diciendo que le ha adjuntado la librería web útil, la ha referenciado. ¿Vale? El siguiente paso es agregar la librería de objetos de la web útil. Lo vamos a hacer de la misma manera. Seleccionamos el módulo y al ejecutar la tarea me va a mostrar que ha agregado el grupo de objetos web útil y el parámetro. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos los objetos cargados pero tenemos que volver a ejecutar el proyecto Mariana para que haga los reemplazos porque recuerden que hemos vuelto atrás los cambios que habíamos hecho sobre el formulario. Entonces, elegimos el proyecto Mariana y le damos a ejecutar. Otra de las cosas que nos ha quedado pendiente es el RAM Product. Habíamos encontrado que en un formulario se estaba haciendo la invocación de un RAM Product. Entonces, lo que vemos aquí es, por un lado que me lo he encontrado en un módulo pero también me lo he encontrado en una librería. En este módulo Empleados me he encontrado que se está haciendo un RAM Product dentro del procedimiento lanzar informe. Luego, si me voy a la librería la librería Lib General también veo que está haciendo un RAM Product desde un procedimiento que se llama también lanzar informe y en este caso tiene un parámetro. Yo ante esta situación podría decir bueno, vamos a ver desde dónde más se utiliza el lanzar informe. a ver si esta librería realmente se justifica que la estemos utilizando y que esté atachada al formulario. Vemos que en Empleados en el módulo tenemos el procedimiento como habíamos visto hasta hace un momento y la invocación a ese procedimiento que está llamando al procedimiento que tiene creado en el propio módulo. En la librería pues seguimos teniendo este. No vemos que se esté utilizando desde ningún otro sitio. Podemos ir más allá ver esta librería ¿qué procedimientos tiene? Pues tiene el lanzar informe y un procesar nóminas. Pues vamos a ver el procesar nóminas desde dónde se llama. El procesar nóminas no se está invocando desde ningún sitio es un procedimiento que incluso ni código tiene. Está declarado dentro de la librería. Entonces yo con esta información ya podría decidir que la librería la puedo quitar del formulario. Puedo ir más allá incluso me puedo ir a este otro apartado el Change Reference Parameters y ver si esta librería se está utilizando en alguna otra parte de la aplicación. Elegiría como tipo de objeto Attach Library y el nombre de la librería. Doy al Run Task y veo que esta librería se está utilizando solamente en el módulo empleados el que habíamos estado analizando. Pues bien con toda esta información yo ya puedo decidir que quiero eliminar la librería de este formulario. Elijo la opción de Delete Objects dentro del Copy Referent Objects donde recién estuvimos trabajando con la web útil y le voy a decir que a nivel de formularios en el módulo empleados quiero eliminar una librería PLSQL y la Lib General. Le doy al Run Task y aquí me va a mostrar que bueno aquí me muestra todo lo que es relacionado con librerías en el Demo 6C pero en el empleados me dice que la librería Lib General ha sido eliminada. ¿Vale? Entonces volviendo al módulo de Development de Search and Replace Code lo que vamos a hacer es guardar en un pool aquellos módulos que tienen Run Product así como hicimos hace un momento con lo de la web útil. Entonces me voy a generar un nuevo pool que sea por ejemplo Reports lo activamos ejecutamos el pool vemos que me ha guardado mi formulario que se está utilizando el Run Product y no vamos a hacer no vamos a generar un template para hacer reemplazo de código y demás porque vamos a utilizar directamente un proyecto que ya viene con Pits que hace todo el tratamiento de Reports que es el Mic Report aquí dentro ya vemos que tiene un template para hacer el reemplazo del Run Product por el código que viene en esta librería vemos que va a adjuntar la librería RP2 RRO que la tenemos que agregar al repositorio va a agregar todos estos parámetros y va a agregar el objeto informe entonces nos vamos al repositorio y vamos a agregar la librería de Reports es una librería que ya viene incorporada en instalación de Forms y hace todo el tratamiento de la invocación que hay que hacer con Reports entonces aquí directamente lo único que nos queda hacer es vamos a habilitar el pool de Reports y le vamos a decir que me ejecute directamente este proyecto sobre este pool si tuviéramos más formularios dentro del pool lo que les comentaba antes haría los cambios sobre todos esos formularios ejecutamos la tarea contra el pool y aquí me dice que ha hecho un reemplazo el reemplazo del Run Product y que me ha referenciado 12 objetos si nos vamos al repositorio lo que vamos a ver es que en el módulo empleados me ha agregado la librería de Reports me ha eliminado la librería general me ha agregado todos los parámetros relacionados con el tratamiento de Reports me ha agregado el objeto Report y en el procedimiento me ha hecho el reemplazo de código ¿vale? esto ahora bueno otra cosa que les quería mostrar era lo del Disable Item que era en este módulo en el trigger o en New Block Instance me ha hecho la modificación de código yo lo que puedo hacer ahora es decir que bueno estos cambios ya son definitivos y quiero compilar mi aplicación el primer paso es actualizar el repositorio tengo la opción de Update Selected Modules y lo que está haciendo ahora Pits es pasar todos los cambios que encuentra aquí al repositorio como tal si venimos aquí podemos ver que por ejemplo en el módulo principal ha hecho la modificación de código aquí si podemos editar el código perfectamente vemos que ha hecho el reemplazo del SetMenu ItemProperty y me ha agregado el comentario que yo había puesto en Pits si nos vamos al Demo 6i vemos que tenemos la librería WebUtil vemos que me ha agregado que ha distribuido los objetos que están en el grupo de objetos WebUtil que es un bloque el Canvas un Alert etc. podemos ver los reemplazos de código que ha hecho por ejemplo en el Obtener Fichero me ha reemplazado el GetFindName por un Client GetFindName si nos vamos al OLED2 y editamos el código vemos que me ha transformado el OLED2 por Client OLED2 y así sucesivamente en este punto si ya luego de haber hecho todo el proceso de análisis y demás consideráramos que la aplicación ya está en condiciones de ser migrada a la versión 11G pues utilizaríamos el asistente de migración que simplemente es compilar todos los objetos contra el esquema de base de datos y me generaría los ejecutables una vez hecho esto lo desplegaría en el servidor de aplicaciones yo por aquí la tengo desplegada la aplicación la tengo arrancada también un poco para ganar tiempo es una aplicación muy sencilla como ven pero bueno este sería el aspecto que ha quedado a la hora de migrar la aplicación a 11G quisiera mostrarles ahora o hablar un poquito con respecto a la migración a DS lo que tenemos a la hora de plantear un cambio de plataforma tecnológica de pensar de pensar en migrar a la versión 11G es tener un poco en cuenta la curva de aprendizaje y los skills necesarios para pasar a cada una de las de las tecnologías pero antes de todo esto es preguntarnos realmente si vale la pena pasar a forms ¿por qué yo pasar a otra tecnología y dejar forms mejor dicho? ¿por qué yo tendría esta necesidad? si mi aplicación funciona bien si cumple y cubre todas las necesidades de negocio si tengo mi personal capacitado perfectamente en PLSQL y demás pues no hay necesidad de pasar a una tecnología web ahora si vemos que nuestra aplicación falla en algunos sentidos ya no está cubriendo todas las necesidades de negocio que me está requiriendo el mercado si por ejemplo el cliente no puede estar soportando el estar ejecutando un applet si por cuestiones de seguridad pues tengo que pensar en otra solución pues vale ahí sí entonces pensar en pasar a otra solución tecnológica en el caso de forms en cuanto a los skills bueno es muy muy simple de deducir necesitamos saber PLSQL SQL sabemos que va a correr sobre un servidor weblogic que es una tecnología testeada un desarrollo rápido etcétera a la hora de pasar a ADF hay que tener en cuenta que la curva de aprendizaje bueno es un poquito más pronunciada si es que los desarrolladores no tienen conocimiento en Java XML y demás hay que trabajar con el JDeveloper saber si que trabaja con estándares abiertos etcétera pero bueno saber que la curva de aprendizaje cuesta un pelín más y con Apex Apex es un entorno que está perfectamente integrado en la base de datos es muy bueno a la hora de pensar en aplicaciones que se basen totalmente o casi totalmente en transacciones con la base de datos y bueno saber que el skill necesario sería saber PLSQL Javascript HTML bueno es un poquito más de conocimiento y bueno saber que el tipo de aplicación debería ser menos compleja que lo que podemos pensar a la hora de pasar a ADF en el caso de ADF bueno como les había comentado PITS recomienda este proceso de modernización que consiste en estas cuatro etapas hasta llegar a la migración como tal en ADF y en Apex también lo que tenemos es que una vez que hemos pasado las primeras etapas de análisis de análisis de código muerto redundancias etcétera etcétera bueno se hace la migración como tal a ADF con el asistente que viene en PITS se genera la pantalla digamos se genera perfectamente lo que es el modelo View Controller realmente hace un mapeo perfecto de entidades vistas asociaciones genera el módulo de aplicación etcétera etcétera en la parte visual genera las pantallas pero mucha de la lógica de negocio mucha de la lógica o de interacción con el interface PITS lo deja comentado para que sea decisión del desarrollador como implementar esta funcionalidad por eso que hay una tercera fase en ADF que es el de hacer tuning de la aplicación sería absurdo pensar el estar en una plataforma de Oracle Forms y querer conseguir exactamente el mismo entorno el mismo funcionalidad el mismo aspecto con ADF para eso me quedo en Forms o sea hay que aprovechar un poco los beneficios que tiene la nueva tecnología entonces por eso que PITS mucho del código lo deja comentado de manera que se vea que otra forma de implementarlo hay como vemos en este gráfico muy rápidamente la idea es que PITS convierte perfectamente todo lo que son los objetos de bloques ítems canvas las relaciones de master detail y demás lo convierte perfectamente en componentes de ADF todo lo que es relacionado con la capa de modelo lo automatiza completamente ya cuando estamos hablando de la interfase de usuario de la lógica de negocio pues muchas de estas cosas no tienen una traducción directa y mucho código queda comentado como les comentaba a decisión del desarrollador bueno voy a hacer una prueba muy cortita supongamos que hemos hecho ese proceso de análisis como les decía antes vamos a deshabilitar aquí que hemos dejado un pool habilitado nos vamos a ir al módulo de modernización donde tenemos el asistente de ADF y el asistente de Apex vale en el de ADF simplemente si nosotros ya hemos hecho una limpieza de objetos tener en cuenta que nuestro módulo no tendría que tener la web útil porque ya el cómo trabajar del lado cliente servidor pues ADF lo hace de otra manera los atributos visuales no les hace caso en ADF porque tiene otros componentes la librería calendar por ejemplo también habría que quitarla porque hay un componente propio de ADF para ello y otros ciertos componentes que bueno que ya vienen implementados en el mundo ADF pero básicamente lo que yo debería hacer es coger un módulo y decirle bueno aquí voy a trabajar sobre el esquema de base de datos Scott definir un nombre de de Workspace cómo se va a llamar el paquete vamos a escribir bien esto y aquí lo que me dice que ya viene por defecto es que bueno me va a generar un proyecto model dentro del proyecto model este paquete el employees punto model luego me va a generar el módulo de aplicación dentro de la estructura services las entidades dentro de la estructura entities etcétera etcétera y en la parte de user interface me va a generar una capa de view controller de view controller perdón le vamos a dar al botón de generar me está haciendo el parsing del módulo bueno lo primero que me genera pitch es este fichero con todo un resumen de lo que ha hecho y de lo que queda por hacer es decir me muestra sobre qué esquema de base de datos ha trabajado que me ha generado un proyecto model otro view controller cómo se llama la aplicación el módulo de aplicación etcétera etcétera aquí me hace un resumen de los objetos físicos del formulario cuáles ha podido transformar y cuáles no por ejemplo una librería que tenía atachada pues no esa que no la ha podido transformar el bloque si tiene una transformación directa el canvas también el módulo como tal obviamente la windows aquí vemos que los visual attributes tenía uno pero es que no los toma en cuenta y luego a nivel de items ha encontrado que tenía 10 items y los ha transformado perfectamente los parámetros también los triggers ha encontrado tres pero ha podido transformar solamente dos luego vamos a ver que al final del reporte me dice los ajustes manuales que debo hacer a nivel del módulo perdón del proyecto model me dice que por ejemplo el bloque que estaba basado en la tabla empleados lo ha transformado a la entidad emp los los ítems que estaban dentro de ese bloque los ha transformado como atributos de las entidades lo mismo a nivel de las vistas me ha generado una vista una view a partir de la entidad emp pero a partir del bloque emp que tenía en el formulario y lo mismo con los atributos de la view luego a nivel del view controller me dice la transformación de objetos que ha hecho desde el form hacia los componentes de ADF un ítem tipo texto lo ha transformado en un input text los botones en un command button etc luego bueno aquí todas las transformaciones que hace y me quiero ir al final que es donde me dice los ajustes manuales que yo voy a tener que hacer me dice por ejemplo que estos estos triggers no los ha podido transformar que este tampoco que ha encontrado que tenía esta librería de reports y este objeto tipo report que no lo ha podido transformar vamos a tener que cambiar y ver la manera de poder invocar ese report con ADF etc entonces una vez que yo tengo esto me puedo venir a la pestaña de ADF y veo realmente lo que me ha generado me ha generado a nivel del modelo todo lo que son las entidades las vistas el módulo de aplicación a nivel del view controller leer las páginas etc etc yo esto lo puedo grabar y voy a ver que en la estructura de pitch me ha generado un proyecto employees este proyecto yo lo podría abrir directamente del Jdeveloper lo que tenemos que hacer es bueno aquí como ven tiene la estructura perfectamente con el módulo de aplicación las entidades etc en este caso bueno es un módulo que tiene una sola tabla las páginas a nivel del view controller lo que tenemos que tener cuidado es crear la conexión de base de datos con el mismo nombre con la que lo ha generado desde PITS entonces vamos a crear la conexión de base de datos vamos a testear la conexión vamos a ver que en el módulo de aplicación haya quedado con minúsculas y demás y lo que podemos hacer ahora es directamente ejecutar la pantalla tener en cuenta que yo ahora lo que he hecho es directamente migrar a ADF sin hacer ningún tipo de limpieza de objetos ni nada o sea lo que me va a generar es una pantalla donde si se van a consultar los registros y voy a ver el aspecto visual con el que me va a quedar pero lo cierto es que hay que agregar toda la parte de lógica de negocio y codificación en Java que PITS me ha comentado la pantalla que estamos migrando es esta este es el aspecto en Forms ¿vale? aquí en ADF me ha generado esto que si vemos las dos pantallas bueno el cambio es sustancial digamos tenemos nuestro bloque multiregistro con los dos botones del listado salir y aquí un poco que sí que podemos jugar con el tema de cómo es en ADF que podemos ocultar columnas agregar lo que queramos ver por ejemplo vamos a ocultar la columna departamento ya me genera directamente el calendario con el componente de ADF y demás esto simplemente con haberle dado un botón desde PITS lo cierto es que tengamos en cuenta si yo le doy al botón del listado ahora no va a ser nada porque le tengo que agregar toda la lógica para invocar al report y bueno creo que estamos un poquito cortos de tiempo pero me gustaría también mostrarles aunque sea por encima el asistente de Apex con Apex hay mucho más trabajo manual que con ADF aquí el asistente es muy parecido al de ADF pero ya ven que tiene nada de parametrización yo aquí lo que haría sería elegir un módulo le daría directamente a generar esto lo que me hace es me genera la aplicación en Apex yo aquí veo que me ha generado un canvas con el bloque con los botones que tiene dentro de los bloques que tiene los ítems y demás digamos que toda la parte visual la genera perfecto yo teniendo esto lo que puedo hacer es grabarlo me lo voy a guardar por aquí le vamos a decir este el punto SQL y este punto SQL lo que lo que yo luego tengo que hacer con esto es importarlo dentro de Apex lo que me ha generado es este fichero es un punto SQL que es el que yo voy a importar desde la herramienta Apex dentro de la base de datos y a partir de importarlo ya tengo que empezar a agregarle la lógica de negocio en el propio Apex bueno y eso es un poquito la idea que les quería transmitir hay muchas otras formas de trabajar a la hora de emigrar se pueden agregar triggers con sentencias en determinados procedimientos se pueden agregar funciones eliminar procedimientos eliminar librerías etcétera etcétera todo de forma masiva y tener en cuenta que en un proyecto de largo tiempo donde son muchísimos formularios y que hay que ir digamos dividiéndolo por fases por etapas el hecho de que tengan que estar conviviendo las dos versiones y poder estar remigrando de una manera simple de estar ejecutando nuevamente un proyecto donde ya tengo grabado todos los templates con los cambios donde lo único que tengo que hacer es hacer un pequeño análisis o alguna búsqueda puntual en ese nuevo formulario que quiero remigrar para agregar un nuevo template al proyecto darle un botón y ya tengo el formulario migrado entonces la herramienta tiene una potencia muy importante y sobre todo también a la hora de pasar a ADF o a otras tecnologías bueno por hoy creo que la idea ha quedado clara espero o bueno ahora ya me lo transmitirán en vuestras preguntas magnífico Mariana muchas gracias por esta demo creo que ha quedado claro sobre todo un concepto importante y es que no nos encontramos ante una de esas fantásticas y conocidas de toda la vida churreras que es como llamamos casi de forma despectiva a esas aplicaciones que nos prometen mucho pero que luego lo que nos generan a la hora de afrontar una migración una conversión de código pues es un resultado realmente poco maduro y poco aprovechable digamos PITS no está a ese nivel por lo que hemos podido ver nos otorga una capacidad para gestionar para tomar el control del código para elegir para tomar decisiones realmente basadas en información útil y que nos permite generar un código luego no solamente mucho más avanzado que esas típicas churreras de toda la vida sino además un código depurado y del que podemos realmente tomar el control me ha parecido bueno pues magnífica tu exposición a la hora de transmitirnos ese ese concepto vamos a pasar si os parece a las preguntas que nos habéis ido haciendo llegar a través del panel questions de la aplicación estáis todavía a tiempo de hacerlas llegar según vayan llegando pues las iré transmitiendo a Mariana la pregunta que bueno pues nos hacéis varios de vosotros al mismo tiempo aunque expresada de formas distintas pero preguntando más o menos lo mismo es básicamente qué porcentaje de automatización con respecto a un proceso manual o basado en otras herramientas etcétera se logra en una migración a 11G de fonts con PITS ¿cómo podemos cuantificar ese ahorro de tiempo ese ahorro de esfuerzo que nos ofrece esta herramienta Mariana ¿qué nos puedes decir? Bueno con respecto a esto depende mucho de la complejidad de la aplicación pero sí podemos estar hablando de un 80 o 90% de automatización de la migración ese porcentaje restante depende de qué tipo de objetos se hayan estado utilizando en la aplicación por ejemplo si utilizaba componentes VBX OCX si utilizaba la ayuda de Windows al pasar al estar trabajando en una arquitectura cliente-servidor y pasar a una arquitectura de tres capas ya me tengo que olvidar del mundo Windows tengo que pensar en el mundo Java por ejemplo el estar utilizando la ayuda de Windows vale eso ya no la puedo utilizar tengo que pensar de qué manera puedo reemplazar esa funcionalidad eso quizás implica un pequeño desarrollo de hacer las páginas de ayuda en HTML luego con Pitch si puedo automatizar el reemplazar la invocación a la ayuda de Windows por la invocación a la página HTML en cuestión o quizás tengo que pensar que bueno ese componente OCX que yo utilizaba pues nada tengo que utilizar una aplicación de terceros o puedo reemplazarlo por algún componente Java entonces ese porcentaje ese 20 o 10% de automatización que queda pendiente es por esta toma de decisiones de ver qué pequeños desarrollos hay que hacer o de qué manera yo puedo reemplazar esa funcionalidad que la tenía hecha a medida prácticamente en mi aplicación y que Pitch de forma automática no puede tomar la decisión de transformarlo por un desarrollo de terceros Muy bien en cualquier caso entiendo que cuando nos metemos en un proyecto de modernización la primera fase es bueno tal y como hemos visto en la herramienta pues un cierto análisis un diagnóstico de cuál es la situación actual y eso es lo que probablemente nos va a dar de antemano pues una idea más clara del esfuerzo que va a ocurrir si no y perdón que hablé solamente con respecto a migrar a una aplicación hacia Forms pero si estamos hablando de migrar a DF lo cierto hay que aclarar que ese porcentaje de automatización es un poco menor podríamos estar hablando de un 60 un 70% por lo que yo les comentaba antes que Pitch comenta mucho código a la espera de decisión del desarrollador hay que pensar que esto hay que transformarlo a Java por eso que un paso muy importante antes de migrar a DF es ese análisis esas cuatro etapas que les comenté un poco por encima de análisis de eliminar código muerto redundancia de código tratar de centralizar la lógica de negocio en base de datos cosa de poder independizar a la aplicación a la parte de interfaz de usuario de esa lógica de negocio yo si he pasado todo a base de datos luego desde mi aplicación a DF no tengo que pensar en transformar en Java toda esa lógica sino que simplemente es invocar al proceso que yo haya pasado a base de datos y me he quitado mucho trabajo de encima entonces ese porcentaje de automatización también se incrementa ¿vale? con Apex si el porcentaje sería un pelín más menor porque bueno primero que la aplicación debería ser bastante más simple y segundo que si hay muchos más ajustes manuales a hacer que con ADF magnífico mira otra pregunta que nos hacen una vez más expresada de formas distintas pero al final referido a lo mismo tiene que ver con qué hace falta saber también nos lo expresan con cuál es la curva de aprendizaje para pues llevar a cabo estos procesos de modernización con la herramienta PitchCon es decir qué elementos hay que dominar y en qué plazo o cómo de qué forma podemos llegar a manejar la herramienta bueno un poco esto les he transmitido la curva de aprendizaje en cuanto a las tecnologías con Forms es muy muy pequeña porque bueno seguimos en el mismo mundo Forms con el mismo lenguaje PLSQL y digamos que de una versión de 6G a 11G pues no se agregan demasiados componentes nuevos en Forms quizás haya que empezar a aprender un poquito el utilizar componente Java que se puede interactuar con aplicaciones en Javascript y HTML por medio de parámetros y demás pero bueno que la curva de aprendizaje es muy muy bajita con ADF bueno depende depende también el tipo de desarrollador que va a estar trabajando en la aplicación si es un desarrollador javero de toda la vida pues casi que va a preferir no pasar la lógica de negocio base de datos para trabajar con PLSQL porque no lo domina y pasarlo todo a Java ahora bien si el desarrollador que se va a hacer cargo de la aplicación ADF viene del mundo Forms pues le va a convenir pasar todo lo que pueda a base de datos porque es lo que domina el PLSQL ¿vale? y quizás tenga que aprender todo lo que son componentes Business Components y el mundo ADF y Java pero en cuanto a la curva de aprendizaje o lo que costaría aprender a utilizar la herramienta PITS como tal independientemente de la tecnología que vayamos podemos estar hablando que si se da una formación de la herramienta en dos o tres jornadas como mucho esta herramienta se aprende de PAPA digamos es una herramienta que tiene muchos módulos muchas cosas pero es una herramienta muy intuitiva a la hora de usar y una vez que se conocen los distintos módulos y demás se ve que el mecanismo de trabajo es muy similar y realmente es una herramienta bastante intuitiva para utilizar Magnífico en cualquier caso sí que quiero aprovechar para recordaros que desde AteSistemas no solamente nos limitamos a distribuir la aplicación PITScon es decir no nuestro modelo de trabajo va mucho más allá de la mera venta de licencias sino que consiste principalmente en la prestación de servicios de migración ¿qué significa esto? pues que aunque obviamente al final del día lo que pretendemos con la herramienta PITScon es que la empresa tome el control de sus aplicaciones Forms ya sea gracias a que pasa una nueva versión o pasa a una tecnología más actual más acorde con sus necesidades eso implica desde luego pues formación al personal de la empresa etcétera pero el grueso de la migración inicial lo podemos realizar nosotros ahí la empresa de lo que se va a beneficiar es de un time to market enorme o mejor dicho al revés enormemente pequeño enormemente corto y de bueno pues una forma rápida y acelerada de comenzar a disfrutar de su aplicación migrada por tanto si a eso le sumamos lo que Mariana acaba de comentarnos de una curva de aprendizaje realmente rápida y de unas al final que estamos hablando de tecnologías estándares y sobradamente conocidas hablamos de Java hablamos de PLSQL hablamos en general de un mix de tecnologías muy cómodo pues hacen que aprovechar la herramienta no suponga un problema en absoluto bien mientras esperamos a que llegue alguna pregunta más a ver si alguien se anima tenemos una última pregunta que esto como habla del mundo ADF se me escapa un poco más así que te la voy a reproducir de forma literal nos preguntan en un proyecto de migración a ADF se debe migrar un módulo por cada aplicación ADF o se pueden agrupar en una misma aplicación no de hecho en los proyectos reales yo podría agrupar cuando yo genero el workspace y voy migrando de a módulos yo puedo el segundo módulo decir que me lo genere en el mismo workspace que he hecho el anterior en proyectos reales se suele depende la complejidad de la aplicación agrupar hasta 10 módulos dentro de una misma aplicación ADF otra de las cosas que me permite Pits es organizar como yo quiero trabajar con la capa de modelo yo puedo utilizar workspace compartidos en el sentido de que mi capa de modelo puedo hacer una capa de modelo única para que sea compartida por todas las aplicaciones ADF que yo vaya generando desde Pits así como en cualquier proyecto de Java con ADF yo luego puedo importar las librerías y definir todas mis entidades en un único modelo cosa de que no cada aplicación ADF tenga que definir la misma entidad de 15 veces sino que comparta ese único modelo y eso ya lo puedo definir desde aquí desde Pits con el Share Application Workspace a decirle que me utilice el modelo que ya he creado anteriormente y lo va a importar dentro de la siguiente aplicación ADF que genere Muy bien Mariana muchas gracias por el momento no están llegando ninguna pregunta adicional así que si os parece vamos a ir dando por concluido el webinar en cualquier caso si os surge cualquier duda podéis hacernosla llegar fácilmente a la dirección de correo electrónico marketing arroba atsistemas.com o a través de las redes sociales que os mencionaba antes en Twitter somos atsistemas en Facebook también en LinkedIn es muy fácil encontrarlos simplemente si buscáis por atsistemas y desde luego a través de nuestra web atsistemas.com una vez más aprovecho para daros las gracias a todos los que estáis ahí a ti también Mariana muchas gracias por esta magnífica exposición y poco más os comento simplemente este webinar se ha grabado lo subiremos a YouTube pues espero que pronto si no es hoy será mañana probablemente como muy tarde y os mandaremos un mensaje a todos los asistentes indicándoos cuando está disponible para que lo podáis disfrutar de nuevo y sobre todo también para que podáis compartirlo con otras personas dentro de vuestra organización lo dicho como no hay más preguntas lo vamos a dar aquí por concluido muchas gracias y hasta el próximo webinar gracias gracias